Aunque en la región centroamericana hay un sistema de alta y baja presión que inhibe al territorio de lluvias, en las próximas 24 horas y justo con el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, podría haber posibilidades de precipitaciones debido al ingreso de una onda tropical a Centroamérica. Una onda tropical que está avanzando hacia el del Caribe, hacia la zona de Centroamérica, se espera que en las próximas 24 o 48 horas se esté acercando a las costas de Nicaragua para lo cual podrá estar generando algunas condiciones de posibles precipitaciones. Mientras tanto localizamos frente a las costas de Guatemala y México un sistema de baja presión con una probabilidad de un 10% de desarrollo en los próximos 5 días y se ha formado la segunda tormenta tropical en el Pacífico con el nombre de Blanca, que estará durante los próximos días hasta el día jueves como una tormenta tropical, degradándose para el día viernes como una depresión tropical. Tanto mantenemos siempre altas y bajas presiones que están inhibiendo algunas posibles formaciones de nubosidades, pero también tendremos algunas posibles lluvias que se podrán estar generando en la zona centro y la zona del Caribe. Tenemos las tres ondas tropicales que se vienen acercando y esta onda tropical que viene avanzando por cerca de la costa este de Colombia y Venezuela estarán desplazándose hacia la zona del Caribe de Centroamérica para las próximas 24 o 48 horas con condiciones de posibles combinaciones con este sistema de baja presión generando condiciones de lluvia. Las posibilidades de precipitaciones para este día son un poco menores, pero con incidencia mayor en la zona de Huaspán, en la parte del Triángulo Minero, en la zona del sur este de Nicaragua y algunas lluvias por ahí que entre Estelí, Matagalpa, Ginoteca y Ocotal. La onda tropical avanza al Caribe de Nicaragua y habrá mayor posibilidad este miércoles y jueves. Además, habrá presencia de vientos y para esta noche todavía podría haber efectos de mareas altas que se pueden estar generando. Las velocidades de viento de ráfaga están entre 55 kilómetros por hora promedio desde Ocotal hacia la zona de Huigalpa, Chontale y Nueva Guinea y también la zona de León hacia arriba con mayor incidencia entre Managua y Ginotepe con velocidades de ráfaga hasta de 55 kilómetros por hora. En relación a las mareas, se espera marea alta para el día de hoy a las 7.24 minutos de mañana con 7.2 pies, 2.20 metros y para en hora de la noche, a las 7 de la noche con 39 minutos, tendremos marea alta de 7.1 con 2.15. El día de ayer se registró una marea alta de 2.32 a las 6.43 minutos de la noche, donde ingresó el mar tanto en la zona de Corinto como también en la zona de Ponelloia que se están generando. Durante la próxima semana pues mantendremos mareas que estarán promedio de 2.11 a 2.19 metros hasta el próximo jueves. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.